Brasilia Castañeda, quien presentó su denuncia en contra de Félix Salgado Macedonio, dijo que si el morenista llegara a ganar las elecciones para gobernador del Estado de Guerrero, su vida correría peligro por lo que consideró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene la última palabra para quitarle la candidatura a este presunto violador con licencia. Estoy dando la cara. ¿Qué le dirías al presidente? Le diría que sea serio, que sea serio, que se ponga del lugar de la víctima, no puede defender a un violador.